Hey Silverianos, volvemos al canal y buenas ocasiones, volvemos con un nuevo vídeo de Overwatch y va a ser un vídeo informativo más o menos de los próximos vídeos que voy a subir de Overwatch al canal ¿Por qué os digo esto? Porque la semana que viene, día 10 de octubre, empieza el evento de Halloween, ¿vale? De Halloween en Overwatch y van a sacar un montón de cosas nuevas Así que estos días tenía pensado subiros unos retos muy guapos que se me habían ocurrido pero no me había dado cuenta de que empezaba justo la semana que viene, empezaba el evento de Halloween con lo cual os quiero subir vídeos sobre este evento, o sea, abriendo cajas, a ver si me tocan nuevas skins haciendo la trifulca con la historia del Dr. Jankerstein que el año pasado no os la pude subir porque no la hice básicamente Así que este año sí os subiré la trifulca, la segunda parte porque se supone que es como una segunda historia, ¿vale? La primera parte fue el año pasado y este año va a ser como una segunda parte de la historia Entonces, la semana que viene empieza Halloween, el evento de Halloween con nuevas skins que por ahora han sacado 3, ¿vale? Han mostrado, filtrado 3 skins Una de Genji, otra de Reaper y la última de McCree Esas 3 son las que han filtrado, por ahora no han sacado ninguna más Y bueno, lo que os digo, las semanas que viene A partir de la semana que viene voy a empezar a subir bastantes Bueno, bastantes El sábado ya sabéis que subo Overwatch Con lo cual, todos esos días va a haber un vídeo de el evento de Halloween Cuando se pase el evento, yo seguiré subiendo vídeos del evento ¿Por qué? Porque yo solo subo un vídeo de Overwatch a la semana Entonces, pues, el evento durará, creo que son 2-3 semanas como mucho Porque empieza el 10 de octubre, como os he dicho antes Y acaba en principios de noviembre Así que, como no me va a dar tiempo a subir 20 vídeos a la semana de Overwatch Porque solo, como os digo, solo subo uno a la semana de Overwatch Pues durante un par de semanas o así próximas Os seguiré subiendo el evento De todas formas, entre esos vídeos Intentaré subiros algún reto O a lo mejor se me ocurre algún reto en Overwatch Con el evento de Halloween Así que, nos vemos la semana que viene Con el evento de Halloween en Overwatch Que justo cae en martes, miércoles Que es cuando no puedo Ni jugarlo, ni grabarlo Así que, nachos, nos vemos próximamente Con la trifulca Nuevas skins Abriendo cajas Y el evento de Halloween de Overwatch Por último, deciros Que va a ser el evento de Overwatch Hasta principios de noviembre, como os he dicho antes Y que, en noviembre, es la BlizzCon Con lo cual, seguramente saquen algún nuevo personaje Así que, vamos a ir encajando evento tras evento O sea, evento de Halloween Y seguramente, algún personaje nuevo sacarán en la BlizzCon Así que, chavales Este ha sido el vídeo Un pelín corto Pero bueno, espero que os haya gustado un montón de algo Podéis dejar vuestro like Suscribiros Y seguirme por mis redes sociales Que las tenéis siempre en la descripción Y ahora les pido Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!